¿Qué es la luz de las calles? Al estar nuestras oficinas tomadas por el Magisterio, estamos dejando de percibir casi 9 millones de pesos que son necesarios para el pago de los servicios con los que cuenta este municipio. De ahí podemos mencionarles lo que es la luz de las calles, la luz de las instalaciones, la energía eléctrica que se utilizan en las bombas, el pago de los combustibles de las unidades de limpia, de seguridad pública y de todos los servicios que se prestan en las diferentes instalaciones, como son parques, unidades deportivas, jardines, panteones y hasta el rastro. Apelamos al buen criterio de nuestro Magisterio, a la sensibilidad de ellos, al entendimiento entre las partes y en un momento dado no afectar a los terceros que son todos los habitantes de este municipio, a los prestadores de los servicios de nuestra administración pública municipal, a todos nuestros empleados, sensibilizarlos y que nos comprendan que en un momento dado los recursos que no estamos recibiendo son vitales para la operación de esta administración. Les explico, el municipio cuenta con dos tipos de ingresos, ingresos locales e ingresos que nos manda la federación. Hoy, enero, es el periodo que en un momento dado se captan todos los recursos locales, recursos que provienen del pago del impuesto predial y el pago de los derechos. Por consiguiente, este mes no tenemos participaciones federales, dependemos exclusivamente de los ingresos que se captan de las oficinas recaudadoras de nuestro municipio. Llámese ingresos municipales y las otras dos instancias que en un momento se tienen para el cobro. Al nosotros dejar de percibir el ingreso que se capta en estas cajas, que han permanecido a lo largo de estas dos semanas tomadas, se ha dejado de recibir los recursos que se requieren para el pago de la nómina. Ya se puso en riesgo. No van a contar los trabajadores con su nómina. Por consiguiente, sus familias con el sustento que corresponde a cada quincena. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos 1.500 trabajadores aproximadamente en nuestra administración pública municipal. Al dejar de pagar los servicios, la administración pública, se van a suspender los servicios de luz. No vamos a tener luz en las calles, luz en los parques, luz en las instalaciones. El no pagar los combustibles que requieren las unidades, se dejarán de prestar los servicios correspondientes a seguridad pública. No pasarán los vehículos a recoger la basura correspondiente a las casas de todos los habitantes de este municipio, por ejemplo. Nosotros entendemos las demandas del magisterio. Entendemos la situación por la que están pasando al no tener los cobros y los ingresos que en un momento dado tienen derecho. Estamos con ustedes y entendemos su situación. Pero a la par, le solicitamos su comprensión y el entendimiento también de las necesidades de nuestra población. Tesorero, en caso de que esta situación continúe, ¿cuáles son las medidas que se estarán tomando por parte del Ayuntamiento, por parte del municipio? De primera mano, apelaríamos a que las partes involucradas en este conflicto lleguen a un acuerdo y lleguen a una solución, por el bien de todos. Y por otra parte, esperaríamos los momentos pertinentes y solicitar el apoyo a la Federación con recursos para poder sufragar las necesidades de este Ayuntamiento. ¡Gracias!